Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Este programa de Catequesis de todos los días, queridos niños En que nos encontramos para reflexionar Y para conocer cosas lindas que Jesúsito nos quiere enseñar Y el tema del día de hoy, queridos niños El tema del día de hoy es el séptimo mandamiento de la ley de Dios No robarás Muy bien, queridos niños El tema de este mandamiento, del séptimo mandamiento es No robarás No robar, queridos niños No tomar las cosas de los demás No apropiarse de las cosas ajenas, queridos niños Y esto es lo que vamos a ir reflexionando Entonces, el tema del día de hoy No robarás, queridos niños Y tenemos que estar atentos Porque algunas veces queremos nosotros Aprovecharnos Queremos nosotros entonces Tomar y hacernos de posesión de las cosas Que no nos pertenecen Pero no solamente las cosas materiales, ciertamente, queridos niños Sino que también de todo aquello que es usurpar Es decir, robar, sacarle la dignidad a las personas Pisotearle a las personas Eso significa también robar, queridos niños Entonces, no es robar simplemente Un lapicito, un borradorcito Eso ya es una cosa negativa Una cosa muy fea Sino que también El robar, quiere decir La propia dignidad de la persona O respetarle a la otra persona En todas sus cualidades Y en todas las riquezas que Dios le ha dado Entonces, le robamos Le sacamos Le estamos usurpando No se dice, queridos niños Bueno, vamos a reflexionar Vamos a conocer Vamos a mirar en el día de hoy Este mandamiento tan importante Como siempre Todo esto nosotros aprendemos con Jesucito Desde la Biblia Desde la palabra de Dios No se olviden Tengan ustedes su Biblia Tengan ustedes un cuadernito Para que podamos ir anotando y conociendo Las cosas importantes En nuestra catequesis Escuchamos con atención A nuestras compañeritas Con la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo ¿De qué le serviría A uno ganar el mundo entero Si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Como siempre Después de escuchar tu palabra Y hoy que nos dice Este tema importante No robarás No pisotear la dignidad de las personas No quitarle la dignidad a las personas Eso también significa robarle Robarle aquello que le pertenece Queridos niños Entonces hoy es muy importante Que entremos nosotros En lo más profundo Que nosotros sepamos Lo que Dios nos está enseñando No robar a nadie No quitarle a nadie su dignidad Yo les invito como siempre Para que tengan ustedes su Biblia Tengan ustedes ahí Para poder leer juntos Y sobre todo Queridos niños Además de leer la palabra de Dios También tener nuestro cuadernito Y así vamos anotando Las cosas importantes Que vamos aprendiendo Y que Jesús nos va enseñando Nosotros vamos a volver enseguida Con nuestra catequesis Del día de hoy Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Curso modular básico Por la plataforma de Zoom Ñandeyara Ñe Programa académico del mes de noviembre Lunes El helenismo y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia Todo por la plataforma de Zoom Desde las 20.30 hasta las 21.30 Para más información Contactar al 0981-505036 Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Cuántas veces Siendo un niño te recé Con mis besos Te decía que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Y al rezar Te puedo Comprendí Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar 27 años De ordenación sacerdotal Del padre Víctor Luis Cabañas En su honor Se llevará a cabo Una cena show Bailable de fin de año Este viernes 3 de diciembre 20 horas En la parroquia San José Obrego Adhesión 150.000 guaraníes Que permitirán Abrir las puertas Del canal católico 24 horas Ñan de Yarañe Curso modular básico Por la plataforma De Zoom Ñan de Yarañe Programa académico Del mes de noviembre Lunes El helenismo Y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones De las palabras De Sheol Y Hades En la Biblia Todo por la plataforma De Zoom Desde las 20.30 Hasta las 21.30 Para más información Contactar al 0981 505036 Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y hoy Querida Vanessa Queridos niños Con este tema Tan importante Que Jesús Nos invita A reflexionar Y a conocer El tema Del día de hoy Es El séptimo Mandamiento De la ley De Dios No robarás El séptimo Mandamiento Entonces Queridos niños No robarás Y vamos a saber Un poco Qué es lo que El Señor Nos quiere decir Hoy Como siempre Jesús Nos va enseñando Y hoy Nos va a hablar Sobre el no robar Este séptimo Mandamiento Que tenemos que Conocer bien En qué consiste Queridos niños Este séptimo Mandamiento Que nosotros Tenemos que Fortalecernos Que nosotros Tenemos que Conocer Vamos a escucharle Entonces aquí A Vanesita Que nos va a leer Lo que Jesús Nos dejó Y lo que Jesús Nos enseña Hoy Al reflexionar Sobre el séptimo Mandamiento De la ley De Dios No robarás El séptimo Mandamiento De la ley De Dios Nos dice No robarás Al escuchar Este mandamiento Pensamos En el robo Y el respeto Por la propiedad De otros No hay cultura En la que El robo Y el abuso De bienes Sean lícitos En efecto La sensibilidad Humana Es muy susceptible Por lo que Se respecta A la defensa De la posesión Jesucristo Que es el camino La verdad Y la vida Es el maestro Que nos enseña Cómo deben ser Observados De modo perfecto Los mandamientos Y los preceptos Siempre pensamos Queridos niños En no tocar Las cosas ajenas Entonces Decíamos recién Y sobre todo Todo aquello Que es propiedad De las otras personas Propiedad De nuestros hermanos Propiedad De ese Que está A nuestro lado Eso también Es robar Queridos niños Cuando nosotros Vamos contra La dignidad Contra la propiedad De las otras personas Del otro compañerito Me quiero adueñar De su propia vida Me quiero adueñar De sus propias decisiones Me quiero adueñar Y quiero imponer Lo que yo quiero A la otra persona Eso también Es queridos niños Entonces Robarle El derecho A la otra persona Para que se pueda realizar Para que sea Una persona buena Para que sea Una persona Íntegra Queridos niños Eso también Es robar A veces Nosotros No entendemos O mejor dicho Nosotros A pesar de que Por ahí escuchamos Y entendemos En realidad Que no podemos Usurpar Ponernos por encima Ponernos por la fuerza Con las otras personas O sobre las otras personas Sin embargo Tantas veces Lo hacemos Queridos niños Y esa es una forma También de Robar De nuevo Queridos niños Esa es una forma También que nosotros Estamos Robando A las personas Cuando vamos Por encima De su dignidad Escuchemos más Lo que Jesucito Hoy Nos quiere Enseñar Con este mandamiento No robarás El robo Es la usurpación Del bien ajeno Contra la voluntad Razonable De su dueño La codicia Y el egoísmo Llevan a cometer Muchos pecados Contra el séptimo Mandamiento Jesús dijo ¿De qué sirve Al hombre Ganar El mundo Entero Si pierde Su alma? Y así es Queridos niños Que el robo Es usurpar Algo Sacarle Algo A alguien Contra la propia Voluntad Contra La propia Voluntad Es decir Yo no Te estoy Dando Yo no Te estoy Cediendo Vos no Me pediste Y sin embargo Vos me sacas Por eso Queridos niños Decíamos que robar No es simplemente Robar Las cosas ajenas Las cosas materiales Sino que también Nosotros le robamos A las personas Cuando nos imponemos Con la fuerza Con la negatividad Cuando nosotros queremos Que se haga Como nosotros Queremos Te estoy robando Tu propia Dignidad Vamos a seguir Escuchando a Jesúsito Lo que Él nos quiere Seguir Enseñando Queridos niños El séptimo Mandamiento De la ley De Dios Nos manda Respetar Los bienes Ajenos Y pagar Las deudas Y nos prohíbe Quitar O retener Lo ajeno Contra la voluntad De su dueño Y causar Daño Al prójimo En sus bienes Respetar Queridos niños Los bienes Ajenos Pagar Las deudas Es decir Cosas Que a mí No me corresponden Y yo sé bien Que esos bienes Le pertenecen A las otras personas Hay muchos Queridos niños Que se van Y que dicen Quiero prestar De vos Pero después Nunca más Le devuelven Queridos niños Eso es robar Eso es Adueñarse De las otras personas De sus bienes De las cosas Que con sacrificio Con esmero Con esfuerzo Fue consiguiendo Queridos niños Como comunidad Podemos ayudarnos Ciertamente Para poder hacer Tantas cosas Que por ahí Solos No podríamos hacer Pero Atención Queridos niños Cuando nosotros Comenzamos a tocar Las cosas De lo demás Cuando nosotros Comenzamos a ir Contra la personalidad De los demás Cuando nosotros Estamos Poniéndonos Por encima De las personas Entonces Queridos niños Nosotros Estamos Robando Robando Mucha atención Porque Jesucito Hoy En esta catequesis Nos dice Muy bien No podemos robar No podemos tocar Las cosas ajenas Y también No podemos ir Contra la dignidad De nuestros hermanos Vamos a seguir Escuchando A ver Que más Jesucito Hoy Nos quiere Enseñar En esta catequesis Los que han robado O han hecho daño Al prójimo En sus bienes Están obligados Además de confesar Su pecado A restituir Lo mal adquirido Y a reparar Cuanto antes Los daños Culpablemente causados Los que han robado Queridos niños Tienen que confesar Su pecado Y no solamente Confesar Y contar Y pedir perdón Porque tocamos Las cosas De los demás Sino que también Queridos niños Tenemos que Devolver Es decir Tenemos que reparar El daño Que le estamos Haciendo a las otras personas Y esto es importante Que lo tengamos en cuenta Esto es importante Que nosotros Lo sepamos Queridos niños Tenemos que devolver Las cosas Que nosotros Estamos Haciendo mal Queridos niños No podemos Adueñarnos No podemos Quedarnos Con las cosas Que no nos Pertenecen Cuando nos Damos cuenta Cuando volvemos Dentro de nosotros Y decimos No Esto que yo hice Verdaderamente está mal Entonces tenemos Que ser capaces De devolver Lo robado Queridos niños Nadie puede Quedarse con las cosas Robadas El que se queda Con las cosas Robadas Siempre sigue siendo Un ladrón Queridos niños Cuando Jesús Cuando Jesús Te dice No robarás Quiere decir Que si nosotros Hemos cometido Un pecado Porque esto es Un pecado Queridos niños De ir contra La dignidad De las personas De haberle sacado Algo A alguien Que no me Pertenece Tengo que Devolverlo Y si no estoy Devolviendo Queridos niños Sigo siendo Un ladrón Sigo robando Queridos niños Por eso es muy importante Entrar dentro De nosotros Reflexionar Y decir ¿Cómo yo conseguí Tantas cosas Que tengo? Ah Porque me fui adueñando De las cosas De los demás Y el pecado Queridos niños No es solamente A una persona Que yo le puedo quitar Hay también Lo que se llaman Los pecados Colectivos Es decir Esos pecados Grandes Robé Entonces A la nación Robé A una institución Le robé A los pobres Le robé Entonces A todas Aquellas personas Que estaban Colaborando Con algo Queridos niños Pero después Yo me adueñé Como si fuese Algo mío Pero nos dice Hoy Jesús Que nosotros Si hemos hecho eso Queridos niños Tenemos que devolver Eso Es entonces Así Una vez que uno Se confiese Y dice Señor Devolveré Porque hice mal Y me doy cuenta Que yo soy un cristiano Que no puede hacer estas cosas Que tengo que devolver Lo robado Muy bien Queridos niños Así le vamos Escuchando a Jesúsito Que hoy nos está diciendo Cosas Como vivir La vida cristiana Cosas exigentes Para nuestra vida Volvemos nosotros Enseguida Con nuestra Catequesis Aprendiendo Con Jesús Queridos hermanos Estamos iniciando Nuestra jornada Con la palabra Del Señor Y en este día Se nos presenta La palabra del Señor Como propuesta De la profecía De Daniel Estamos En el capítulo 1 Versículo 1 Al 6 Luego del 8 Al 20 Ley motifidea central Nos dice La palabra de Dios No se encontró Ninguno Como ellos El tercer año Del reinado De Joaquín Rey de Judán Abucodonosor Rey de Babilonia Llegó a Jerusalén Y la sitió El rey ordenó Al jefe De los eunucos Seleccionar Algunos israelitas De sangre real Y de la nobleza Jóvenes perfectamente Sanos De buen tipo Bien formados En la sabiduría Cultos E inteligentes Y aptos para servir En palacio Y ordenó Que les enseñasen La lengua Y literatura Caldea Cada día El rey Les pasaría Una ración De comida Y de vino De la mesa real Su educación Duraría tres años Al cabo De los cuales Pasarían A servir Al rey Entre ellos Había unos judíos Daniel Ananías Misael Y Asarías Daniel hizo propósito De no contaminarse Con los manjares Y el vino De la mesa real Y pidió Al jefe De eunucos Que le dispensase De esa contaminación El jefe De eunucos Movido por Dios Se compadeció De Daniel Y le dijo Tengo miedo Al rey Mi señor Que les ha Asignado La ración De comida Y bebida Si los encuentra Más flacos Que sus compañeros Pongo en peligro Mi cabeza Daniel dijo Al guardia A quien el jefe De eunucos Había designado Para que lo cuidara De él Así como De sus compañeros Ananías Misael Y Asarías Haz una prueba Con nosotros Durante diez días Que nos den verduras Para comer Y agua Para beber Compara después Nuestro aspecto Con el de los jóvenes Que comen De la mesa real Y trátanos Luego Según El resultado Queridos hermanos Esta es entonces La fortaleza Que nos traen Estos jóvenes Pero es interesante Porque aquí ya se nos presenta A la juventud Estos son Jóvenes Que están Seguros Verdaderamente De lo que quieren Es por eso Que Daniel En nombre También De sus compañeros Les proponen ¿Verdad? Entonces Peaco Yandellareco Hoy Tiene un programa Jóvenes Para los jóvenes Y en familia Le decimos También nosotros Pero Peaco Yisegina Así como Daniel Hoy en esta lectura Es tan linda La propuesta Como él está Reaccionando Ante aquello Que el rey De cierta manera También le quiere Ofrecer lo mejor Pero sabe Daniel Que esto va Contra las leyes Y contra sus principios Y contra sus valores Y por eso Es que él Retruca Entonces Con nuestros valores Y con nuestros principios Y después podemos comparar Si lo que seguimos Los valores Los principios Aquello que el Señor Nos regala Y aquello que el Señor Nos pide Que nosotros vivamos O será que viviendo De acuerdo a los valores Del mundo O los valores Que para nosotros Son antivalores Entonces Al fin le dejan Y se nota la diferencia Entonces Queridos jóvenes Queridos papás Queridos hermanos Esto es tan importante Que nosotros Tengamos en cuenta Mirar Cuáles son Los valores Esenciales Y fundamentales Para que nosotros Podamos Mantenernos En la gracia De Dios Y para que al mirar Después Entre comillas Para que haciendo Esa comparación Ante el mundo Podamos decir Estos valores Que nosotros seguimos Son los valores Auténticos Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Niños niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y como siempre Nosotros estamos Haciendo esta catequesis Que vamos aprendiendo Tantas cosas lindas Hoy Con este tema Muy importante Querida Vanessa ¿Cuál es el tema Del día de hoy? El tema Del día de hoy Es El séptimo Mandamiento De la ley De Dios No robarás No robarás Este es el séptimo Mandamiento De la ley De Dios Queridos niños Y Jesús Nos dice tantas cosas lindas Pero ahora Lo importante Es que a través De las preguntas Que les iré haciendo Como un pequeño Examencito Queridos niños Es saber Si nosotros Fuimos capaces De aprender Lo que Jesús Nos quiere enseñar Por eso Nuestra catequesis Se llama Aprendiendo Con Jesús Lo que nos va diciendo Jesús Lo que nos va enseñando Jesús Y ahora entonces La primera pregunta Es la siguiente ¿Qué es el robo? Queridos niños El robo Es la usurpación Del bien ajeno Contra la voluntad Razonable De su dueño Muy bien Queridos niños El robo Es usurpar Adueñarse Sacarle A una persona Contra algo Que está Fuera De su voluntad Es decir Yo no te ofrecía Yo no te quise dar Vos me sacaste Yo no me daba cuenta Vos me sacaste Llevaste Como si fuese Algo tuyo Pero eso Que llevaste No te pertenece Eso es el robo Queridos niños Estoy engañando Te estoy robando Estoy llevando Cosas Que a mi No me pertenecen Pero sin embargo Te pertenecen a vos Y yo sin avisarte Y yo sin avisarte Y sin que vos Me ofrecieras Sin que vos Me quisieras dar Sin embargo Yo usurpo Queridos niños Usurpar Quiere decir Hacer algo Por la fuerza Algo Mientras El otro No se da cuenta Entonces Que yo me apodero Y llevo para mi Como si fuese Algo mío Como si fuese Algo mío Queridos niños Y la dueño Y lo tengo para mi Entonces queridos niños Aquí es importante Que nosotros Comencemos a mirar Comencemos a entender Comencemos a saber Lo que significa Esta Este Séptimo mandamiento No robarás Nos dice Jesús Entonces hay que entender bien Y hay que saber Que el robo Es un pecado Porque estamos usurpando Y vamos contra la voluntad De la otra persona Vamos a seguir escuchando Y ahora viene La segunda Preguntita Queridos niños ¿Qué nos manda Queridos niños Este séptimo Mandamiento? El séptimo Mandamiento Nos manda Respetar Los bienes Ajenos Y no retener Lo ajeno Contra la voluntad De su dueño Muy bien Queridos niños Respetar Los bienes Ajenos Eso nos manda Este séptimo Mandamiento Tenemos que ser Respetuosos De los bienes Ajenos No podemos Aduñarnos De los bienes Ajenos No podemos Queridos niños Sacar Las cosas Que no nos Pertenecen Pertenecen Y adueñarnos Como si fuese Algo nuestro Queridos niños No Entonces Esto es lo que nos Manda El séptimo Mandamiento Cuando nos dice No robarás No te adueñarás De las cosas ajenas No vas a usurpar Es decir Por la fuerza Las cosas Que no te pertenecen Algo que no se te dio Desde la voluntad De la persona Del dueño Sino que Cuando uno Está usurpando Entonces queridos niños Está haciendo por la fuerza Y lleva para sí Como si fuese Algo tuyo Eso es robar Entonces queridos niños Vamos ahora A estar atentos Porque les voy a hacer La tercera Preguntita ¿A qué están Obligadas Queridos niños Las personas Que robaron ¿Qué tienen que hacer? Las personas Que han robado Están obligadas Además de confesar Su pecado A restituir Lo mal adquirido Y a reparar Los daños Causados Reparar El daño Muy bien Queridos niños Este es el propósito Que decimos nosotros El propósito De enmendar Propósito De enmienda Es decir Tengo que devolver De alguna manera Aquello que yo he robado Niños De nuevo Es importante Que sepamos Que el robar Significa que yo me adueñe De algo Que no me pertenece Y por lo tanto Si no me pertenece No es mío Y entonces Queridos niños Si no es mío No me pertenece Tengo que devolverlo A la persona A quien le pertenece Tengo que devolver Entonces Lo robado Queridos niños Entonces Todo aquel Que robó Tiene la obligación Está expuesto A eso Queridos niños Este pecado Te exige Que nosotros Devolvamos Aquello Que hemos robado Por lo tanto Este mandamiento Es muy exigente Este mandamiento Queridos niños Nos dice Nadie Se puede quedar Con las cosas Que no le pertenecen Nadie Se puede quedar Con las cosas Que no son De nosotros Escucharon Queridos niños El robar Entonces Es lo peor Que puede existir Porque me estoy Adueñando Usurpando Sacándole a alguien Algo que no me pertenece Pero estoy obligado De nuevo De devolver Todo lo robado Queridos niños Y ahora Vamos a ir concluyendo Nuestra catequesis Del día de hoy Vamos a rezar A nuestra mamita Del cielo Que nos bendiga Que nos acompañe Siempre Y que nos ayude A ser buenos Cristianos Y honrados Ciudadanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y hasta la próxima Queridos niños Con nuestras catequesis Y ahora les dejo La bendición De Jesucito Que nos ama Y que nos quiere mucho El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Vamos a estar atentos Con la catequesis De todos los días Aprendiendo Con Jesús Adiós Gracias.